Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo de grande quiero ser diseñadora de modas y me inspiré en las flores. Ahorita estoy recolectando unas aquí en el parque. ¡Vamos! ¡Ah! Hola amiguitos, ya estoy de vuelta a mi casa trazando una de estas muñequitas de un kit diseñadora de modas. Para eso fuimos por estas florecitas. Aquí la estoy trazando, aquí voy a... Ahí está. Y listo, ya quedó la muñequita. ¿Me encanta? Ya quedó la muñequita, sobre ello voy a poner los pétalos para diseñar un bonito vestido que podemos usar. ¡Empecemos! Tenemos nuestra primera modelo que luce un hermoso vestido amarillo con una bolsa de flores. La segunda tiene una falda amarilla con un cuate aquí en la blusa y una florecita aquí en la cabeza. Esta modelo luce un hermoso vestido tipo español. Esta luce un hermoso vestido amarillo para ir a la playa. Aquí tenemos dos ejemplos, una falda larga larga, que la acabo de hacer, y está esta que me encantó. Ah, pero le falta su bolsita para que le vaya. ¡Ay, ay! ¡Ay! Su bolsita. Aprovechen estas vacaciones para poder jugar lo que ustedes quieran ser de grande. Bueno, bye. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.